Música Verifique su nivel de azúcar en la sangre siempre que tenga síntomas de hipoglucemia. Si el nivel de azúcar está por debajo del 70 miligramos, trátese inmediatamente y siga los siguientes consejos. Coma algo que contenga aproximadamente 15 gramos de carbohidratos, como por ejemplo, 3 tabletas de glucosa, media taza de jugo de fruta o refresco regular no dietético, 5 o 6 barras de caramelo, una cucharada de azúcar sola o disuelta en agua, o también una cucharada de 15 mililitros de miel o jarabe. Espere aproximadamente 15 minutos antes de comer algo más y tenga cuidado de no comer demasiado, pues esto puede causar un nivel alto de azúcar en la sangre y aumento de peso. Si no se siente bien en 15 minutos y su nivel de azúcar en la sangre aún está por debajo de los 70 miligramos, coma de nuevo algo con 15 gramos de carbohidratos. Y siempre consulte con su médico especialista para que le ayude a regular el problema y también tome en consideración andar pendiente de sus niveles de azúcar para evitar cualquier problema o complicación. Música Música